Música 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 Cuéntame como te sientes Valentina Que susto El viento esta carnaza Pero ya no nos queda mas tiempo y la va le tiene que aprender Pone un pie aca de lado La vela va a tratar de ir con el viento Tomo con la izquierda aqui Agarro la botavara Me muevo hacia atras Y la tenso Ahí tengo soporte porque me va a tirar de vuelta Trata de echar la vela un poquito mas hacia adelante Está ahí casi Eso No te cargas hasta atras Si te vas para atras Cásala Eso Eso Perfecto Buenisimo Valentina tienes que tener coraje Música Que mujer con mas coraje Me asusto Música 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 Al día Que rico 之前 Valentina Estamos en Chile con Valentina Y hay mucho tako ¿Por qué hablamos así? ¿Estás lista? Sí. Dame una foto. Bueno, compadre. ¿Tú podrías pedir dos tickets, por favor? ¿Ven? Dale nomás, tenés que seguir el senderito o cualquier cosa yo te voy te diciendo, ¿ya? Claro. ¿Nerviosa? Sí. A tu ritmo nomás. Anda mirando bien adelante, que es lo que viene. Si podía abrir un poquito más los codos, sería mejor. Eso. Acá hay unas raíces, pero nada que nos va a ir pasar. Bacán. Una lomita, una lomita. Derecha, eso. Eso, bien. Bacán. Cuérdate, vale, tratar de abrirte más. ¿Cómo vas ahí? Bacán. De ahí te voy a ir soltando un poquito más y vamos a hacer otras pistas que son más fluidas, yo creo. Ya. Tan brígida que eres. Viene en una loma. Entrale despacito. Oh, está fluido. Permiso, chiquillos. Bueno. Oh, por Dios, qué niña más sexy. Vamos a ver tu marca aquí. Mira, mira. ¿He metido en oro de Chile? ¿He metido en oro de Chile? Me van a demandar después. Aquí para abajo. ¿Esto? Sí. A tu ritmo. Los cojitos un poco más abiertos. ¡Buenos bumps! Ábrete, ábrete. Eso. Bacán. ¿Qué tal? ¿Esa última? ¿Cuántos dos? No, no, viene siguiendo parece. Bueno, cabrón. Dale, dale. Aquí ya empinadito, pero está bien apretado. Dale, freno controlado. Perfecto. Perfecto. Bacán, vale. Súper bien. Vale donde pueda ir hasta un costado. No, rechínalo. No, que vale. Bueno, cabrón. Buenísimo. Vale, chiquillo. Buena onda. ¿Qué tal? Seca. Corre, Valentina. Curvita. No hay una nena, eh. Salgamos de acá, rapido. Washi, washi. Despacito acá. Aquí, dale con calma, viene una zona de curva bien cerrada. Eso. Perfecto. Bien, vale. Filete. Aquí, mantente en los frenos y échate más atrás para que no se te cansen tanto los brazos. Sigue atrás. Piloteando ahí, buena. Despacito. Seca. Atenta con las piedras acá. Esta es la parte que te decía. Bueno, compadre. Vale, si te puedo ir a hacer un costadito. Vamos a salir pa'l, a este costado. Bueno. De repente te veo tan pro, de repente tan polla. Buenas noches. mi amor? si, veo todos tus vídeos bacán para volar más? consejo? más vuelo, más velocidad y más rechazo por lo que has hecho tus vídeos manual con manual más que nada en los saltos claro, como que si lo haces despacio es como un manual pero cuando vais rápido no se nota, pero todo el peso del hueón está arriba en la rueda trasera y eso hace que salgáis estables porque la rueda trasera no se va a mover para ningún lado voy a bajar vale Ignacio, no puedo ocupar hola a darle a tu voz stand rider 2 valentina, derrochame estilo por favor otro one ride toco la madera toco la madera, toco la madera one ride tu te lo tiraste bien? es verdad? me lo tiré, si como me lo tiré siempre es que yo lo entro desde abajo lo hago de la mitad para arriba y salgo por la punta trato de salir por la punta di nos algo Germán estamos en el bike park de Chillán con la Vale que me robó mi casco vamos a bajar super cross y la Vale va a grabar su propia bajada y voy adelante entonces ahora va a ser show me viene persiguiendo Valentina acuerdate de abrirse en las corbas ¡Vamos! 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 ¡Ay que me gustó esta! ¡Eh! ¡Para aquí! ¡Eva! 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 ¡Viene por el bar! ¿Qué querés que te diga? estábamos con la Vale bajando del bike park estuve demasiado entretenido la Vale hizo como 10 bajas hoy día seca me quedé sin tarjeta me quedé sin memoria en la GoPro todo al mismo tiempo ahora vamos a buscar alojamiento no tenemos alojamiento tenemos que arreglarnos las pillamos batería, tarjeta y alojamiento así que vamos derechito para allá ¡Vamos! ¡Vamos! es tan GoPro para lo tuyo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mi CRIP! ¿Qué te pareció Valentina? Buena comida Dormimos bacán Wi-Fi y la raja Nos dejaron guardar las visibilitas en una bodega La gente es muy buena onda Valentina, la guerra de nuevo Revisé la presión de tus neumáticos Acepté tu cadena Y no me has dado ni las gracias Cosas, cosas hiciste por mí Y tú no te das ni cuenta Yo nunca eché nada Usa mal las piernas Amortigua, eso Buenas, Álvaro ¿Qué pista quería hacer ahora? No sé, aprovecharía que hay poca gente Para tirarnos cóndor Eso Valentina, ¿quiere? Algo con cross Creo que la que más te gusta Era super cross Ya Buenas, buenas ¿Vale, Germán? Eso Se lo va pidiendo todo Viene el stepa ¡Woo, corto! ¿Cómo agarra las curvas esta niña? Eso Buenas, chibi con mi ex bici ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, hermano ¿Cómo van esas bajadas? Bien, pues, perro Venimos llegando Bacán Suerte, chiquillas Buenas, chiquillas ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!